¡Hola! Hola a todos y a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy María, me encontré en todas partes como Pórpora, Porpita. Si escucháis un rodillo de fondo es el calefacto, hace mucho frío aquí. Y hoy vengo con un vídeo para enseñaros algunos favoritos muy interesantes. Si os gusta la camisa, os la dejo linkeada en la cajita de información. Es de una tienda que se llama Bambú, de una pequeña empresaria que trae cosas con mucho, mucho, mucho estilillo. Así que os dejo su Instagram también por aquí debajo para que lo bicheéis. Y los pendientes son de Joy, son de la nueva firma de joyería de Primor. Y son unos pendientes así con maripositas, unos aritos, la verdad que son muy monos. Y bueno, os traigo unos cuantos de favoritos que son pocos, pero muy favoritos. Y que creo que me están ayudando mucho estos días ahora con la piel, que la tenía muy, muy alterada, con mucho arnés. Me están ayudando bastante con el tema mascarilla. El primero que os enseño es este limpiador facial. Es de una firma que yo no conocía, Natural Aqua Cour gel. Es cosmética asiática y es curiosísimo. Es un esfoliante, pero no tiene partículas. Es un producto que utilizamos con la piel seca. Es decir, tú estás con tu piel seca, te has desmaquillado ya, piel seca completamente. Ponemos en la mano un par de puffs y sale, es un gel blanquecino, suave. No tiene ninguna partícula. Con eso empezamos a masajearnos la cara. Y cuando llevamos un ratito nos damos cuenta de que empiezan a salir virutas, virutas en la piel. A medida que el gel, digamos, va desapareciendo, van saliendo una especie de virutas por toda la piel. A veces oscuras. Y después lo retiras con agua tibia. Después retiras todas esas virutas con agua tibia. Lo que hace es una esfoliación enzimática sin ningún tipo de gránulo, sin ser abrasiva con la piel. Y sin embargo la deja espectacular. Lo estoy utilizando dos o tres veces en semana, depende de cómo me vea la piel. Y ya llevo bastante tiempo sin acné nuevo. Tengo, es verdad, algunas marquitas todavía de los que he tenido en el último tirón que fue bestial. Pero desde que lo he incorporado a mi rutina está desapareciendo. También otro producto más que os voy a enseñar ahora. Pero tengo la piel muchísimo mejor. Así que de momento le tengo mucha fe. Me gusta mucho lo suave que es. Ya os digo que no es un limpiador, es un esfoliante. Por lo tanto utilizamos dos o tres veces en semana porque es muy suave. Y la verdad es que a mí me está ayudando un montón. Y ya os digo, lo tenéis en Primor. Es enorme el bote. Yo llevo usándolo ya bastante tiempo. Y va por aquí porque como no lo uso todos los días. Y me gusta muchísimo. Está hecho en Japón. Contiene 250 gramos y es todo agradable. La textura, el olor... Muy bien este producto. Muy contenta haberlo incluido en mi rutina. Y muy recomendado. El otro producto que os comentaba que también me está ayudando un montón es este. Este es de la firma Transparent Lab. Que es una firma que se hace en España. Y se llama Overnight Acne Spot Repair. Es una mascarilla nocturna para el acné. En mi caso, mascné. Que le han llamado. Acné de mascarilla. Bueno, es una mascarilla nocturna. Nos la ponemos cuando nos vamos a ir a la cama. La textura que tiene es como si fuese un serum. Muy ligera. Lo aplicamos como si fuera una crema normal. Justo antes de acostar. Y a la cama. Y está actuando toda la noche. Lleva 5% de ácido salicílico. 5% de aceloglicina. 3% de zinc. Y 1% de quora noni. Todos esos ingredientes están pensados para ayudar a eliminar los granitos que ya estén. Secarlos. Evitar que salgan granitos nuevos. Y además va haciendo una exfoliación de la piel. Que va produciendo que las manchitas marcas que nos hayan podido quedar de granitos anteriores. Pues se vayan reduciendo. También lo he incorporado a mi rutina facial hace poquito. Pero sí he notado lo que os decía. Se me secaron los granitos de ese momento. Muy rapidito. Antes que de costumbre. Y las marcas se me están quitando mucho antes. Así que este lo utilizo solamente cuando tengo el brote de acné presente. Porque me lo cura antes y evita que me salgan marcas que luego me duren tanto tiempo. Así que estoy muy contenta con él. Y también os lo recomiendo si estáis teniendo este tipo de problemas. Otro favorito de este mes de que lo estoy usando a tope. Esta cremita se llama Butter and Seed. Y es una crema hidratante protectora de la firma Alchemy. Muy muy natural. Que estoy utilizando como prebase. No como crema. Esta hidratante es muy curiosa. Porque hidrata una barbaridad. Y yo con las mascarillas a pesar de tener acné. Curiosamente mi piel está más seca que de costumbre. Quiero hidratación. Pero cuando me voy a maquillar no quiero. Digamos que el maquillaje resbale. Esto me hidrata un montón. Y es la prebase de la vida. O sea se queda la piel hiperlisa. Y como que recibe el maquillaje muchísimo mejor. ¿Y qué pasa con eso? Que consigo que la piel esté flexible. Que el maquillaje se me asiente mejor. Y como no da nada 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 de grasa. Noto como que me aguanta mejor. Yo me sigo maquillando. Os lo he dicho en varios vídeos. Yo me sigo maquillando a diario a pesar de la mascarilla. Cuando las uso desechable las tiro después. Y cuando son de las de lavar pues las lavo y punto. Pero yo me sigo maquillando porque estoy yendo al conservatorio. Y cuando vamos a cantar nos quitamos las mascarillas. Eso sí con nuestras pantallas, nuestras distancias de seguridad. Pero estoy sin mascarilla. Por lo tanto me gusta tener la piel bien. Como tengo manchita siempre me gusta eso. Y con esto ya os digo que desde que la estoy utilizando como prebase. Noto que el maquillaje como que me aguanta mejor y más flexible. Y ya os digo que no es una prebase. Es una crema hidratante no grasa. Pero por algún motivo de hecho me la puse y dije. Esta textura cuando la utilicé el primer día. Esta textura creo que va muy bien para recibir la base ahora. Genial. Así que desde entonces la tengo en el tocador. Y es la crema con la que me hidrato justamente antes de maquillarme. Me está yendo muy bien. Si buscáis algo que os de mucha hidratación. Pero que no os engrase nada. Os aconsejo probarla. Este es el tamaño pequeño. Que es el tamaño traigo de viaje. Ahora la siguiente vez me voy a pedir la grande sin duda. Otra cosa que os quiero recomendar. Y esto no es una novedad. Es un clásico. Es esta base de maquillaje. La estoy utilizando también. Bueno de hecho es que ahora no lo veis porque la he agitado. Pero cuando se asienta se ve. Y va más de la mitad. Va más de la mitad. Esta base de maquillaje se llama Forever Undercover. Es de Dior. Y es la que me estoy poniendo para llevar mascarilla. Es la que más me aguanta. Dentro de que creo que ninguna. Ninguna. Aguanta todo. Creo que ninguna base de maquillaje resiste la mascarilla 100%. Pero de entre todas las bases que tengo. Y os prometo que tengo muchas. Es la que mejor me aguanta. Aguanta roces. Aguanta como no me da grasa ninguna. Aguanta mejor porque no me sale esa grasilla que produce. Que luego la mascarilla se lleve esa parte de la base. Nada. De hecho se queda como empolvada. Es curiosísima. Tiene muy buena duración. Y tiene una cobertura muy alta. De hecho os voy a dejar un clip ahora para que veáis como queda la piel. ¡Suscríbete! 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 Pues es mi base favorita del momento. Ya os digo que es alta gama. Pero las bases duran un montón y seguramente yo no me acordaría ni cuánto me costó. Pero la voy a repetir seguro. Esa es la perfecta sustituta de la de Shiseido que hubo que la retiraron que era mi favorita. Esta es similar en cuanto a duración y cobertura. Pero incluso me gusta más porque es menos mate que aquella. Así que si estáis buscando una base de verdad que sea mucho más resistente a toda esta situación que tenemos. A mí me está yendo de escándalo. ¿Y con qué la combino? ¿Con qué la combino? Pues la combino con el spray All Nighter de Urban Decay. En sus dos versiones está el normal y este es el glow. Lo estoy usando más ahora porque a mí me gusta más el acabado de la piel, un poquito más jugoso. Y este es el de acabado glow. De todos los sprays fijadores que tengo, este es el que de verdad noto algo. Hice la prueba que en una charla que estuvimos de la marca nos recomendaron hacer una prueba de ponérnoslo solamente en un lado de la cara y comprobar la duración a lo largo del día con la mascarilla. Y sí noté que el lado donde estaba el spray me aguantó mucho mejor. Así que desde entonces también le tengo mucha fe y me lo pongo todos los días antes de salir, antes de ponerme la mascarilla. Y sí que yo noto que mi piel se queda muy bonita, se queda jugosa, se queda hidratada y confortable. Y la mascarilla me aguanta mejor, o sea, se me ensucia menos que el día que se me olvida y no me lo pongo. Así que también muy recomendado, estos los hay en formato más pequeñito para echártelo al bolso. Este es el formato grande que es el que yo suelo tener en el tocador y luego tengo los formatos pequeños repartidos por todas las mochilas. De hecho cada vez que hay un black friday o alguna cosa me repongo los botes pequeños para llevarlos por los bolsos porque es que me parece que es una pasada. Así que también os lo recomiendo un montón si estáis buscando productos que os ayuden a alargar la duración del maquillaje con esta situación. Y lo voy a dejar aquí, espero que os haya servido, que os ayude, que estas cosas son las que estamos buscando todos ahora, cositas que nos ayuden a mantener el maquillaje más tiempo con la situación que tenemos. Os lo dejo todo linkeado en la cajita de información, os mando un besazo, os recuerdo que si no estáis suscritos os suscribáis y que no perdáis nunca de vista vuestra estrella y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!